El creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende qué es la iglesia, el creyente busca que lo alienten, el discípulo busca siempre alentar, el creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir, el creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa, el creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia, el creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás, el creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades, el creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera, para el creyente Jesús es salvador, para el discípulo Jesús es todo, el creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo, el creyente se conforma con llegar al cielo, el discípulo se esfuerza en ganar almas, el creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento, el creyente sueña, el discípulo actúa, todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo, tú eres creyente o discípulo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo creyente no es discípulo y como nos decía el Señor en ese envío misionero, decía id y haced discípulos, Jesús no decía id y haced creyentes. Creer está muy bien, pero estamos invitados a ir más allá, a un nivel superior. El vídeo habla de algunas características de lo que es el ser discípulo de Jesús, de lo que es el seguimiento de Cristo y hoy en el Evangelio Jesús en su camino hacia Jerusalén se encuentra tres personas y les remarca tres aspectos de ese seguimiento, de ese discipulado, de ese querer ser amigo suyo, formar parte de sus discípulos. No tener una morada estable, saberse desprender de los afectos humanos y no ceder a la nostalgia del pasado. Veamos brevemente que aún no esas tres características, hay más, como hemos visto en el vídeo salen muchas, pero el Evangelio de hoy va por esas tres. La primera condición que aparece en el Evangelio de hoy es no tener una morada estable, es decir, el desprendimiento. Jesús creó el universo y no tenía un lugar donde estar. Es como si Jesús nos dijera, si quieras seguirme, mira primero a mi vida a ver si te convence, porque así tendrá que ser la tuya. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Evidentemente Jesús vivió con sus padres, con María y José en Nazaret, pero durante su ministerio público él no tenía un lugar fijo, era un ministerio itinerante, iba de un sitio a otro, iba a casa de Pedro, estaba con Marta, María y Lázaro, iba de un sitio a otro. Él, el creador de todo, no tenía un lugar donde reclinar la cabeza. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Jesús, es como si nos dijera, yo he querido que mi vida sea pobre, desprendida, si quieres venirte, vente conmigo, pero ya sabes, despegado de las cosas materiales. Es necesario tener las cosas materiales, pero no que nuestro corazón esté apegado a esas cosas materiales. Que las cosas materiales no te aten. Tú confía en Dios Padre y así vivirás libre como los pájaros. En segundo lugar, la segunda condición para seguir a Jesús que nos propone el Evangelio es estar desprendido no solo de las cosas materiales, sino también de los afectos humanos. Es como si Jesús dijera, si quieres seguirme, deberás apostar decididamente por la vida. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dice Jesús. Es una palabra, una frase que parece así fuerte, pero lo que nos está diciendo que evidentemente que vivamos esa obra de misericordia que es enterrar a los muertos, rezar por los difuntos. Le vemos a Jesús como llora y acude a la tumba de su amigo Lázaro. ¿Cómo es compasivo y misericordioso con aquella viuda que iba a enterrar a su único hijo? No está diciendo Jesús que no hagamos eso. Lo que está diciendo es, deja que los muertos discutan con los muertos por un pedazo de tierra. Tú ves de anunciar el reino de Dios. Este reino que es un reino de vida. Y donde la vida es tan importante que hasta vale la pena perder esa vida para conseguir ganarla. La tercera condición de la que habla el Evangelio es no ceder a la nostalgia del pasado. No ceder a la nostalgia del pasado. Tendemos siempre a recordar el pasado mejor. Es un recurso psicológico. Incluso el sufrimiento del pasado siempre se recuerda dulcificado, atenuado, porque si no, no podríamos vivir. Entonces, lo que nos dice el Señor es, si tú quieres seguirme, será bueno que te lo pienses primero, porque no va a ser fácil. Tendrás que aceptar el riesgo de la total libertad. De no mirar al pasado, coger el arado y mirar hacia atrás, como dice el Evangelio, sino vivir el presente y mirar al futuro con esperanza. No ser como el pueblo de Israel, que añoraba en el desierto estar en Egipto y tener el estómago lleno, pero al triste precio de la esclavitud. Esto es lo que nos propone hoy el Señor en el Evangelio y en el fondo es lo que Él vivió. Y es lo que dice al principio del Evangelio de hoy, que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Jesús tomó la firme decisión de caminar a Jerusalén. Jerusalén es la meta. Jesús iba allí a vivir su última Pascua, a entregar su vida, a resucitar y a subir al cielo. Así lo ha dicho el Evangelio. Cuando llegaban los días de cumplirse los tiempos para que Jesús fuera al cielo, empezó el Evangelio con estas palabras similares, decidió ir a Jerusalén. Su camino al cielo pasa por Jerusalén. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. En esto consiste en ser discípulo de Jesús, en seguirle, en tomar la firme decisión de ir a Jerusalén y entregar la vida por amor a Él y por amor a los demás. Si quieres dar un salto, si quieres seguirle de verdad, habrá que dar ese salto, un salto audaz, definitivo, de amor, de amor. Un amor sin marcha atrás, sin repuestos para desandar el camino, sin falsas seguridades, sin apegos en lo material ni en los afectos. Si quieres ser digno del reino de Dios, hay que vivir a tope del presente, con la esperanza, con la tensión del futuro. Jesús es exigente, es cierto, porque el amor es exigente. Él no tiene una morada estable. El Señor nos dice que tengamos que desprendernos de esos afectos humanos y no ceder a esa nostalgia del pasado. El listón está alto, claro que sí. Pero es que es tan serio lo que nos estamos jugando, es tan serio lo que Jesús tenía entre manos. ¿Qué es lo que tenía Jesús entre manos? Tu felicidad, aquí en la tierra y luego eternamente en el cielo. Este es el tema. Jesús pone el listón alto, pero merece la pena, sin lugar a dudas, intentar vivirlo. Y sobre todo, que Él nos va a ayudar a vivirlo, que no es un tema aquí de hacerlo nosotros solo con nuestras propias fuerzas, que sabemos que eso es muy complicado. Es tan grande la felicidad que el Señor nos da, que sin lugar a dudas merece la pena no quedarse en ser creyente, sino vivir a tope, siendo auténtico discípulo de Jesús. ¿Hay algo o alguien que te impide seguir a Jesús? Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres creyente o discípulo?